Johnny Beals Internacional presenta a El Gato Fénix Navarro para decirte Tu desprecio Tu desprecio La gente de Tupacamaru Nekar Canales Fénix Navarro y Sombra Azul Azul Ey, Javier Ruiz Guatay Señor Esposa Semichino Por tu engaño De esta vida Que yo llevo Ya no es vida Hoy tratando De la forma De arrancarte De mi vida Si el destino Me ha marcado Para siempre Seguro sufrir Alguien acabas Que no importa Que me dejan Si estoy Por tu estrés Por tu estrés Lomaraje 11 Cabezería Nicole Igualino Palomino Palomo Alguien acabas De mi desgracia Así estoy Yo no sabía Yo no sabía Lo que era sufrir Yo no sabía Lo que era llorar Gato Hasta el día Que te conocí Gato Zorro Para Ioni Fils 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 Zúria De Carganales Ya no sabía Lo que sufrir Llorar Hasta que te conocí Porque me enamoré De ti Si no más Te enamoré Yo vivo para ti Ando tu cabrilla Amorado estoy De a ti Criendo por ti Es difícil Vivir sin ti Otro día más Estoy sin ti Otro día más Estoy sin ti Con vano a Chavo Junior La gente es Apayanga Con cariño Guayucachi Juancán Ababarosa Ababarosa Ababachavo Irmaciones Chavo Juan Cayo Con cariño Mucho cariño A ti Marina María de los Ángeles Maritao Para el domingo Vicente López La gente Trujillo Virú Marito López No sabía De a ti De a ti De a ti De a ti A todos los caprichos No nada estoy en ti Dejo por ti De difíciles vivir sin ti Otro día más estoy sin ti Otro día más estoy sin ti Carlin, sería Nicole Mi mami linda, sería Nicole Con cariño No quiere que llore Mi mami quiere que llore No gato, no lo hagas Cariño, sería Nicole No Se juntaron los hermanos Se juntaron los gemelos Al azar Papá Salazar en Argentina Zorro Cabrura Muchel No sé qué me has hecho tú a mí Para amarte Para adorarte No sé Me enseñaron los brazos A tus besos y cariño Me enseñaron a vivir para ti En mí En mí tomás Sí, para yo ni Fís Entonces Enséñame Lo más he hecho Para olvidarte Y algún día Olvidarte No ofentar en ti En ti En ti No sé qué me has hecho también Para amarte, para adorarte No sé Me echaría de amor durante tu beso Mi carita, me enseñaste a vivir para ti Diosito Caracha Ya no llores Doce, me enseñaré Tú me has hecho olvidarte Un día olvidarte Representar en ti En ti Son 60 años de historia El distrito populoso de Chilga Nos digna con su presencia 60 años Chilga Perú, Huancayo ¿Cómo dice? Entonces Enséñame ¿Cómo has hecho? Coro a fin Olvídate Algún día Olvídate Olvídate No pensar en ti En ti Nekor Canales Buenas Nekor Canales Y la gente bonita de Huancayo Y Oni Kids Buenas Nekor Canales Bueno, realmente contentos Feliz de la vida Y poderle cantar a todos ustedes Todas las canciones De Gato Feli Navarro No